Enciende esa cámara. Tengo algo para los espectadores. Por favor. Por favor, no me hagas daño. Hola, América. Me llamo Abigail Walker, pero mis amigos y enemigos me llaman Fetch. Debéis saber dos cosas. Uno, que soy pistis. Dos, que no he hecho daño a nadie en toda mi vida. Y eso no ha cambiado. Quizá penséis que soy un monstruo, pero no es culpa mía. La gente que predica el odio a los conductores no nos deja otra opción. Así que, ¿de quién es la culpa? De vosotros. ¡Beluda forma de acabar! Me vino a la cabeza. ¿Y qué hay de la parte del tiro al resentido? ¡Una edad dorada de la tele! ¡Vaya! Tengo tanta energía acumulada. Pues hay montones de activistas por ahí. ¿Qué esperen los activistas? ¿Vamos a algún sitio en el que, bueno, las balas no acribillen nuestros cuerpos durante los preliminares? Los preliminares son para los débiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!